Hola, bienvenido a este programa especial de Canal 15 UCR en donde hacemos televisión con sentido. Atrás hay relámpagos, ese es el nombre de la nueva película costarricense protagonizada por Adriana Álvarez y Natalia Arias, quienes nos acompañan hoy aquí en el set de Canal UCR. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. A ver, ocho años más o menos, 2009 se estrenó Gestación y otra vez Natalia y Adriana juntas en la gran pantalla. ¿Cómo se sienten? Bueno, yo creo que hay como varios sentimientos, por lo menos en mí. Obviamente hay muchísima emoción y nervios y también estoy un poco asustada, no voy a mentir. Pero bueno, creo que emocionada es lo que más estoy porque cuesta mucho, digamos, como actrices tener proyectos y sobre todo estar en el cine. No es todos los días que uno tiene esa oportunidad. Entonces bueno, yo estoy muy contenta una vez más compartir un trabajo con Adriana en el cine. Muy ansiosa, muy ansiosa, pero también como muy tranquila, ¿verdad? Porque a veces la gente tiene mucha expectativa, ¿verdad? Hemos cambiado, estamos distintas. Yo al contrario, estoy como muy tranquila y la verdad me siento muy privilegiada de poder haber compartido de nuevo un proyecto tan bonito con Adriana. Y bueno, una película costarricense, pero con la particularidad de que es dirigida por un director guatemalteco muy reconocido, uno de los directores de Centroamérica de mayor proyección internacional y sería muy importante conocer cómo se dio ese proceso de acercamiento entre ustedes y Julio y para que se llegara a concretar ya este proyecto. Sí, vieras que, bueno, por dicha, Julio es una persona muy, muy accesible, o sea, ¿verdad? A pesar de que es muy reconocido y tiene, como dijiste, mucha proyección e incluso muchas películas, ¿verdad? Esta es su sexta película ya. Uno pensaría que tal vez es una persona que costaría, digamos, plantearle un proyecto y que acepte, pero por dicha... O sea, fueron ustedes las gestoras. Ajá, nosotras, exacto. Nosotras fuimos las que le propusimos a él hacer una película con nosotras, básicamente. Fue así muy sencillo, ni siquiera fue así como que tuvimos que buscar por dónde le llegábamos, ya teníamos una relación con él, lo conocíamos por el mismo mundo, ¿verdad? En el que trabajamos todos. Entonces, así de sencillo, le escribimos un mensaje por Facebook, así, diciéndole que las dos teníamos muchas ganas de trabajar juntas y que se nos había ocurrido que tal vez él se podía sumar al proyecto. Pero ya eso era algo que ustedes habían conversado. A ver, en ese momento que ustedes le proponen eso, ¿había un guión, había una historia? ¿Cómo fue? Bueno, en realidad todo empezó porque Adrián y yo empezamos a hacer proyectos de talleres de teatro. Entonces, teníamos muchas ganas, ¿verdad? De empezar a autogestionarnos nuestros propios proyectos hasta que dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos una película? Volver a actuar juntas, ¿verdad? De repente es un poco más complicado porque no hay tantos castings o nosotros siempre estamos como compitiendo como para el mismo personaje. Y la realidad fue así. Dijimos, bueno, hagamos lo que más nos gusta. Tenemos varias ideas de cómo nos gustaría nosotros ahora construir estos dos personajes que sean obviamente amigas y que sean distinto a lo que hemos venido trabajando en otros proyectos, ¿verdad? Y si se da la posibilidad de que sea con un director, específicamente con Julio, porque también estábamos buscando como una plataforma internacional, ¿verdad? Que nos expusiera a otro tipo de cosas, como que viniera también a responder a nuestras necesidades como actrices, pues creo que calzaba muy bien con el perfil de Julio. Y entonces a partir de eso, con las ideas que teníamos, ¿verdad? Tratamos de hacerle como una propuesta a Julio, aunque Julio dijo, bueno, nosotros, él dijo, bueno, perfecto, sí, está bien, yo me sumo al proyecto, digo que sí, para nosotros era como, ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Verdad? Como una locura. ¿Verdad? Porque uno siempre está acostumbrado a que sea el director, ¿verdad? Que te invite al proyecto, venía a CM Casting, ¿verdad? A la producción y todo. Aquí al contrario, éramos estas dos actrices que estaban proponiéndole al director trabajar en el proyecto de nosotras. Entonces, pues sabemos que Julio tiene una agenda súper apretada y que, bueno, está siempre, ¿verdad? Con un montón de proyectos y ese fue el requisito. Uno de los requisitos fue, bueno, tengo esta disponibilidad de tiempo, va a haber mucha libertad creativa, siempre y cuando ustedes consigan el presupuesto para montar el proyecto. Desde el momento que ustedes se lo proponen, que él acepta, ¿cuánto tiempo pasa para ya realmente concretarlo? Bueno, yo creo que fue tiempo récord, ¿sí? Porque normalmente las películas toman mucho tiempo hacerlas, ¿verdad? Porque ahí se lleva un desarrollo muy largo para poder poder llegar a la historia y además para conseguir el dinero, ¿verdad? Las películas son caras. Entonces, yo creo que fue realmente en un tiempo récord. Pero bueno, entonces nosotros más o menos en febrero del 2016 fue que hicimos como este primer acercamiento. Cuando él nos dijo, sí, me apunto, incluso él nos dijo, tiene que ser este año porque él este año, o sea, el 2017, grababa otra película. Entonces, y él decía, yo el 2017 ya lo tengo comprometido. Entonces, no puedo, no puede ser en el 2017, tiene que ser en el 2016. Entonces, de ayer a febrero, por lo menos teníamos, digamos, todo el año, pero como dije ahora, ¿verdad? Es complicado en menos de un año conseguir el presupuesto que se necesita para hacer una película. Por dicha, Julio está muy acostumbrado a trabajar con poco presupuesto. Sus películas, o sea, ya ahora que, ¿verdad? Que tiene como mucho renombre y así, pues. Se le facilita. Claro, ya sus películas tienen más presupuesto. Pero las primeras que hizo era con poquita plata, así, 15 mil, 20 mil dólares. Entonces, él nos dijo a nosotras que con que consiguiéramos por lo menos 20 mil dólares podíamos hacer la película. Entonces, y así fue, Nati y yo, que nunca habíamos estado de ese lado, ¿verdad? O sea, levantar los fondos para poder hacer la película. Empezamos a tocar puertas por todo lado y a reunirnos con empresas, con personas que creíamos que les podía interesar y que podían ayudarnos a conseguir ese dinero. Parece bastante quijotesco esto, ¿no? Digamos, meterse a producir, a buscar fondos y al mismo tiempo pensar que ustedes sí iban a ser las protagonistas. Bueno, pero de eso vamos a hablar más adelante. Ahorita lo que me gustaría es, a mí me llama mucho la atención el título, ¿no? Atrás hay relámpagos. Yo, por supuesto, como lo primero que uno ve es el adelanto, el trailer y uno como que liga las dos cosas, ¿verdad? Verlas a ustedes en ese frenesí ahí corriendo en bicicleta y atrás hay relámpagos. Obviamente no son relámpagos los que las andan persiguiendo, pero uno sí se imagina como una metáfora. Y entonces, yo sé que no pueden adelantar mucho, pero ¿qué relación hay entre el título y la trama? Bueno, qué bonita pregunta. Sí, es muy interesante porque, bueno, Julio creo que también es muy creativo a la hora de poner el título de sus películas. Al principio la película iba a tener otro nombre y completamente, ¿verdad? Estaba como un poco en desacuerdo y decía, no, es que siento que todavía no le llegamos como a la esencia, ¿verdad? Hasta que de repente, ¿verdad? Como que ¡fum! Se le iluminó y atrás hay relámpagos. Yo lo veo como que tiene también muchas metáforas, ¿verdad? Siento que viene con mucho color, con muchos recuerdos, con muchos momentos familiares y de amistad, pero sobre todo de mucha hermandad. Entonces, creo que va por ahí. Sí, yo incluso hay una parte que no es ni tan metáfora, ¿verdad? Que es un poquito más literal, que sí tiene que ver con la idea de donde le vino a Julio, que fue que nosotros grabamos en octubre, para rematar, ¿verdad? Tras de que todo era así como súper atropellado, grabamos en octubre y entonces Julio también decía, en octubre, ¿verdad? Costa Rica siempre está muy gris el cielo, hay mucha lluvia, entonces también como que... Hubo una relación ahí. Claro, ahí, pero hay también una parte de metáfora, ¿verdad? Que tiene que ver de cómo son estos personajes y lo que están haciendo. Y de eso es que vamos a hablar en el segundo bloque de este programa especial de Canal 15 UCR, Atrás, hay relámpagos, la nueva película costarricense. Ya regresamos. Atrás, hay relámpagos, ese es el nombre de la nueva película costarricense, protagonizada por Adriana Álvarez y Natalia Arias, quienes nos acompañan hoy aquí en el set de Canal UCR. conversábamos sobre la trama, el título sugestivo que tiene la película y hablemos ahora de los personajes, Soledad y Ana. Bueno, Soledad, esa chiquita, esa a mí me dejó el pelo blanco, literalmente. No, sí, Soledad es un personaje de una clase media alta, alta, entonces está como muy acostumbrada a que las cosas pues se le dan porque su familia, digamos, tiene recursos. Entonces, ella está como que no le gusta eso, no está conforme como con esa realidad, es algo como que le estorba, entonces siempre ha querido como salirse de ahí un poco y por eso tiene como estos amigos que son como chicos que andan en BMX, que son como atrevidos, que están siempre, verdad, como queriendo hacer cosas distintas. Y Soledad tiene como esta amistad con Ana, que es casi que como su hermana, Soled es hija única, entonces Ana es como esta hermana que nunca tuvo y además son muy cómplices, verdad, y están como siempre viendo a ver cómo hacen cosas que no sean correctas o que no sean aceptadas por la sociedad. ¿Es una rebeldía, digamos, justificada o más bien relacionada con ese estatus social? Yo diría que un poquito las dos, o sea, viene como un poco de ese estatus social de no querer, verdad, como sentir que todo se le da tan fácil, pero al mismo tiempo ella, verdad, como al ser mujer y así como que no quiere encasillarse como en lo que las mujeres supuestamente, verdad, de impuesto por la sociedad tenemos que hacer y por eso siento yo que se visten como se visten y por eso se ponen el pelo como se lo ponen, verdad, como un poco lo mismo, como para romper con esos estereotipos y Soledad también es como un poco manipuladora, o sea, como que esos, obviamente donde ella creció, pues así, o sea, tiene como esos rasgos de chiquita chineada que no se le van a quitar por más que ella no quiera pertenecer ahí, entonces con Ana tiene un poco ese rol como de querer siempre que Ana haga lo que ella quiere y la manipula, digamos, sin que Ana se dé cuenta, o sea, como por ahí, como por de lado. Cualquier relación con la realidad es mera coincidencia. No, bueno, este personaje, Ana, de repente es un poco, bueno, es igual de fugaz, verdad, aventurero, le gusta desafiar a la sociedad, le gusta desafiar a su familia, de repente también le encanta andar en bicicleta, le gusta tener muchos amigos, verdad, le gusta como llevar la contraria porque tiene un carácter muy fuerte, pero en comparación a Soledad yo creo que ella, Ana tiene los pies más como plantados, verdad, sobre la tierra, es como menos ilusa o menos ingenua, verdad, de repente tiene como un grado más de madurez en donde dice, nos estamos metiendo en problemas y puede tener consecuencias, entonces mejor asumamos la responsabilidad y de repente, verdad, Ana llega a ser como una figura muy maternal para Soledad, de repente es la que la cuida, la que quiere protegerla o sobreprotegerla, la que de repente le pone un alto o un no, verdad, pero siempre son estas dos amigas que juntas van queriendo comerse el mundo porque eso es lo que quieren, verdad, vivir el momento presente sin importar mucho lo que puede venir después. Me interesa mucho también como que ahonden un poquito en la temática social, porque las películas de julio también siempre tienen ese componente y quisiera saber, sé que aborda el tema de la inmigración, de los ninis, verdad, que tanto se adentra en eso y otra cosa importante es que tanto tiene relación con la realidad costarricense o entra más en un terreno más amplio de una realidad más centroamericana. Sí, yo diría que eso es como algo muy bonito que tiene la película, que al tener una persona de Centroamérica, verdad, que nos ve a los ticos con otros ojos, verdad, como nos podemos ver nosotros mismos, creo que Julio plantea un poco eso, como un poco como nos ven de afuera, verdad, como nos ven tal vez otra gente en Latinoamérica o en Centroamérica, y bueno, sí, o sea, se tocan varios temas, como dijiste, los ninis es uno, que es verdad, estas dos chicas, incluso los chicos que andan en BMX, que son como estos chicos que de repente decís, pero, ¿qué hacen? ¿Verdad? O sea, como que no hacen nada más que andar en bicicleta y andar metiéndose en diferentes lugares para ser revoltosos, digamos. Pero sí hay, digamos, esto que estaba diciendo Nati, de estas chicas que quieren vivir el presente y que no están pensando mucho en las consecuencias, se llega a tocar un tema que tiene que ver con la inmigración nicaragüense en nuestro país, y siento que la manera en que se aborda en la película, aunque no llegamos a profundizar demasiado en eso, siento que es un poco como los costarricenses tomamos ese tema, el tema de la xenofobia, en Costa Rica hay una xenofobia un poco solapada, ¿verdad? O sea, un poco que queremos negarla y mentira, está ahí, lo que pasa es que es como, no, todo está bien, en Costa Rica no hay xenofobia, y creo que la película lo toca de esa manera y por eso puede parecer como que no se ahonda mucho, pero es porque se toca desde ahí, como desde, no, ok, está esta situación, que es una situación como heavy, como fea, pero dejémoslo ahí. Y no profundizar tanto, ¿verdad? ¿Y en qué género la ubican? Digamos, ya que tiene esa temática social, uno, no sé, por lo que uno ve, no sé, tiene como ese componente de juventud, ¿verdad? Supongo que tendrá algo de humor, pero... Sí, sí, sin duda, tampoco es un drama, ¿verdad? Donde uno va a pasar llorando jamás, no, tampoco, pero sí creo que tiene mucho color, mucho color, hay muchas situaciones sumamente graciosas, y específicamente estas dos mujeres, ¿verdad?, queriendo ponerse su propio negocio, en donde las cosas no le salen bien, en donde de repente se meten en demasiados problemas, pero como que siempre tratan de darle vuelta como a la situación y salirse con la suya, ¿verdad? Entonces, sí, hay momentos sumamente chistosos, hay momentos en donde como grupo, ¿verdad? O sea, usted ve, hay escenas en donde yo prácticamente me puedo identificar con esas escenas, porque es estarme viendo con mis amigos o a los amigos de mi hermano, ¿verdad? Es como una película muy fresca en ese sentido, como retratar un poco como a esa juventud. Entonces, por un lado, también creo que está agradable en ese sentido verlo así. La experiencia de ustedes de trabajar con Julio, sabemos que es un director que la mayoría de sus películas ha trabajado con actores no profesionales, y ustedes son actrices profesionales de teatro, de cine. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué aprendizaje tuvieron de estar bajo la dirección de él? Sí, yo creo que para nosotros fue sin duda un reto, y creo que para Julio también, ¿verdad? Porque era la primera vez que él se estaba como afrontando a trabajar con, no solo con actores profesionales, sino que era la primera vez que trabajaba con actrices, mujeres. Todas sus películas son protagonizadas por hombres, y de hecho, casi que no aparecen mujeres, aparece una mujer por ahí, y siempre es como un papel secundario, pequeño. Entonces, era la primera vez que tenía dos actrices profesionales y además mujeres protagonizando su película. Entonces, para nosotras siento que fue muy retador y también nos enseñó mucho por qué era afrontarse, ¿verdad? Nosotros estamos acostumbradas tal vez a procesos más largos, a donde tenés ensayos, a donde conoces el guión antes, puedes conocer a los personajes, construirlos. Y acá, digamos, aunque nosotras sí tuvimos el guión y lo leímos, Julio sí nos dijo a nosotras, yo necesito que ustedes confíen en mí, porque él, digamos, sí va cambiando conforme va sucediendo la escena. Si hay algo ahí que a él le gustó, él lo va a agregar y va a cambiar completamente la escena. Entonces, para nosotras, ¿verdad?, también fue como bonito salirse de ese esquema, ¿verdad?, que tal vez tenemos los actores, a donde todo está como más preparado de una manera y tener que simplemente jugar con lo que había. Y yo me acuerdo que Nati y yo a veces lo conversábamos y decíamos, o sea, Nati, yo no sé qué estoy haciendo, no sé qué está pasando, ¿sí? Pero creo que Julio tiene también una característica de que da mucha confianza, de que uno ve que sabe lo que está haciendo. Entonces, ahí también como uno se relajaba y simplemente continuaba con él. Vamos a seguir hablando de la producción, pero también me interesa que hablemos de Adriana y Natalia, ya fuera de personaje, y de eso vamos a hablar en el último bloque de esta entrevista y de este especial de Canal UCR, en donde hacemos televisión con sentido. Ya casi regresamos. Estamos en un programa especial de Canal 15 UCR, en donde hacemos televisión con sentido. Atrás hay relámpagos, es la nueva producción costarricense protagonizada por Adriana Álvarez y Natalia Arias, quienes nos acompañan hoy aquí en el set de Canal UCR. Decía que quería que conversáramos también ya no de Soledad y Ana, sino de Adriana y Natalia, como amigas que las ha unido el cine, que las ha unido el teatro y que tienen proyectos muy interesantes. Sí, bueno, para mí siempre es un privilegio poder decir que uno realmente emprende proyectos tan bonitos con colegas, ¿verdad? Uno está acostumbrado también a vivir mucho desde la competencia un poco negativa, ¿verdad? Y de repente con Adri siento como que además de ser una gran amiga, una gran compañera, una gran colega que admiro muchísimo, también hemos sabido un poquito fluir a nivel de negocios, por así decirlo, ¿verdad? Adri tiene un carácter muy distinto al mío, siento que ambas tenemos como diferencias, ¿verdad? Que nos han ido como fortaleciendo también en el camino de la producción o de los proyectos en los que nosotros nos pongamos como hacia adelante y siento que hemos, no sé, hemos logrado como una química muy linda que se ha dado, ¿verdad? Que no se ha forzado nada, que nada ha sido como hay que hacerlo, sino como que más bien es una necesidad y un disfrute para las dos. Y siento que es como un regalo que nos hemos dado, ¿verdad? Porque no solamente disfrutamos hacerlo, sino que también juntas vamos creciendo en lo que más nos gusta hacer, que es el teatro o el cine. Ahora que decís eso de la química, es muy interesante que se dé tanto en la pantalla como fuera de la pantalla, porque en Gestación creo que algo de lo mucho que contribuyó con el éxito de la película fue casualmente la química de los personajes, ¿verdad? Incluso el personaje tuyo era un personaje secundario, pero que se convirtió como en muy importante, que realmente generó mucha atención. Y ahora otra vez vuelven a tener esa química que también fue reseñada. Estuve leyendo algunas de las críticas y decían que ustedes como que habían nacido para ese papel que lo traen en la piel. Entonces, es muy interesante esa relación entre ustedes dentro y fuera de la pantalla. Sí, yo sin duda es una de las cosas que más agradezco, digamos, como a la vida, aunque suene así como un poquito cursi, pero es cierto, ¿verdad? A veces los clichés funcionan. Sí, exacto. Y cuesta, de verdad, yo sé que cuesta encontrar una persona que no solo se convierta en una compañera, digamos, como personal, o sea, de amistad, sino que además también funcione para cosas profesionales, ¿verdad? Entonces, sí, yo sin duda desde que hicimos Gestación fue como muy rápido también, como que la química funcionó muy bien, ¿verdad? Nos hicimos muy, muy amigas desde que hicimos esa película y después las dos como que tuvimos nuestros proyectos por aparte y de repente fue como que otra vez dijimos como, no sé, como que la vida nos volvió a juntar, como dice Nati, sin forzar nada. O sea, fue como que nada más las cosas se fueron dando. Y, verdad, yo siempre, siempre lo digo y siempre se lo digo a Nati que para mí también Nati fue muy importante porque yo no estudié actuación hasta más tarde, sino que yo empecé siendo actriz no profesional. Cuando yo hice Gestación yo no había estudiado actuación todavía y Nati, sí, Nati ya estaba en la Escuela de Artes Dramáticas de la UCR. Entonces, yo no tenía ninguna amiga que compartiera esa afinidad conmigo, ¿verdad? De la actuación. Entonces, para mí también fue muy importante como encontrar en una persona tan cercana eso, ¿verdad? Y eso siento como que me ayudó muchísimo también como a conocer gente, ¿verdad? En Costa Rica que estuviera relacionada con eso porque no tenía cómo porque no estaba yo en una escuela. Pero además ustedes están haciendo algo que realmente es muy difícil porque profesionalmente, digamos, se han tomado muy en serio sus profesiones, ¿verdad? Han estudiado, han hecho teatro, muy buen teatro, han hecho muy buen cine, o sea, han crecido profesionalmente de forma notable y que estén incursionando también paralelamente, qué sé yo, en la producción ejecutiva de una película o en sus proyectos personales que requieren otro tipo de estresas, no es lo común. Entonces, bueno, me parece una excelente relación que ya está dando muchos frutos y que con la juventud que tienen ustedes, uno se puede imaginar todo lo que puede venir. A propósito de eso, que qué viene, que ya atrás hay relámpagos. Qué emoción, qué bonito, sí, muchas gracias. Ya se cocinó, ¿verdad? Ahora ustedes disfrutan de que la gente la vea en la pantalla, pero qué están pensando en este momento. Bueno, sí, no nos quedamos queditas, además. No, eso nadie lo creería. No, pero además también es muy interesante porque, bueno, verdad, nos proponemos muchísimas cosas, queremos, tenemos muchísimas ganas de actuar juntas en teatro, ¿verdad? De repente también pensamos en montar otro proyecto audiovisual, ¿verdad? De seguir tocando puertas afuera, ¿verdad? De repente decimos, bueno, ahora somos, nos gustó esta cosa de estar haciendo audiciones a directores, ¿verdad? ¿Y por qué no seguir un poco por ahí? Pero de repente también uno, no quedarnos con las ganas. Es eso, como que no queremos quedarnos con las ganas de todas las cosas que queremos hacer, ¿verdad? Entonces, de repente no tenés tanto las oportunidades, queremos generar nuestras propias oportunidades. Pero yo creo que ya esas oportunidades, bueno, principalmente con esta película, ya ustedes estuvieron en festivales muy importantes, principalmente el de Rotterdam, en donde tuvieron mucho éxito e incluso ya tuvieron ese roce. Creo que esta película les va a dar mucho roce internacional, bueno, ya les ha dado y les va a dar más y eso les va a facilitar esa creación de oportunidades para proyectos y además esa chispa de ustedes de empezar un proceso al revés, ¿verdad? Lo que no el director me busque, sino que yo lo busco. No sé, me parece que eso dice mucho de ustedes, ¿verdad? Y bueno, nos van a sorprender con muchas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, de hecho sí tenemos un proyecto en teatro que lo hemos tenido como ahí engavetado porque se vino lo de la película primero y de ahí le hemos tenido que dedicar mucho tiempo, entonces no hemos podido dedicarle el tiempo que nos gustaría a esta obra y luego otros proyectos de teatro que ha tenido también cada una. Entonces como que no hemos podido llegar ahí, pero ese sería como nuestro siguiente proyecto y también tenemos otro proyecto audiovisual ahí como a la vista que queremos también en algún momento terminar como de entrarle porque ya vimos con esta película que es de verdad un trabajo así de 24-7, si querés que la cosa salga, entonces sí necesitamos como encontrar el tiempo para volverlo a hacer, pero sí, o sea, creo que esta alianza que tuvimos y que estamos viendo que funciona sin duda es como un motor para seguir yendo por ese camino. Bueno, queda planteado esos proyectos y esperemos que en el futuro tengamos una entrevista para hablar de ellos. Nos quedan ya muy pocos segundos, aprovechémoslos para invitar a las personas a que vayan a ver Atrás Aiberlámpagos. Sí, ojalá que sí, que tengan la motivación de acercarse a las salas de cine y le den la oportunidad a Atrás Aiberlámpagos, una producción que nació así como se los acabamos de contar, por la iniciativa de estas dos actrices que aman lo que hacen y que quieren compartirlo con el público. Adriana, sí, como en 10 segundos. Sí, bueno, igualmente, ojalá que toda la gente se antoje de ir a verla, creo que es una película que es lo que es, no está pensando en ser nada más y es una película muy joven, muy llena de color, como dijo Nati, creo que la gente se puede identificar mucho con diferentes situaciones y nada, espero que nos apoyen. Bueno, quedan invitados, invitadas a que vayan a ver esta película costarricense dirigida por Julio Hernández, director guatemalteco muy reconocido a nivel internacional. Gracias por acompañarnos en este especial de Canal 15 UCR en donde hacemos televisión con sentido. Muchas gracias. Gracias. Gracias.